Bueno, a este momento de ya la tarde, después pasado el mediodía, llegó el camión de suministro de gas, así que el Zeppelin ya está lleno y podemos decir que ya mañana se darían normalmente las clases. Tenemos que aclarar que los problemas que ha habido durante todos estos días no es únicamente el EVA Duarte, también es el IPET 314, también la escuela especial Cecilia Ergrierson, también hubo problemas en la escuela EB Duprat, es decir, varias escuelas estuvieron casi sin suministro de gas. Por lo tanto, a esta altura del día ya podemos decir que se ha solucionado y el dictado normal será mañana el dictado de clase. ¿Aquí en principio sería un problema de presupuesto, de no aportar recursos, o en realidad es que las empresas que deben suministrar el gas tienen demoras? Yo diría que las empresas han hecho esta demora, a razón de que no vienen por una escuela, sino cargan el camión también lleno de gas y van suministrando a varias escuelas a la vez cuando viajan para estos lados de nuestra zona. Eso nos han dicho en un primer momento, creemos que la provincia en esto ha aportado, ha pagado, hay escuelas en donde sabemos de qué, muchas veces no es la empresa europea la que provee, sino es otra empresa, la de acá de Río Cuarto, que se le paga a través de un cheque que otorga a la provincia. Es decir, depende de las gestiones que se hayan hecho, se ha estado trabajando de esta manera. Pero podemos decir que el suministro ha sido por una demora por parte de los camiones que no han llegado a Río Cuarto.